Quiero darle a todos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Quiero presentarme. Mi nombre es Rais Fran Molina. Soy emprendedor, coach de ventas y motivación. Tengo más de 10 años de experiencia en ventas. Asesor financiero. Soy venezolano, pero vivo en Chile desde hace 4 años y siendo migrante me tocó también arrancar desde cero acá y dedicarme a todo lo que ha sido también trabajar para algunas compañías. Pueden seguirme en mis redes sociales y pues cualquier foto que quieran sacar de esta capacitación, cualquier foto que quieran sacar de este programa Kaizen, por favor háganlo etiquetando los siguientes hashtags que serían broker de conocimientos, hashtag embajador SBN, SBN y SBN Company. Lo que hacemos nosotros lo pueden encontrar en Instagram a través de estos siguientes hashtags, ¿ok? Y pues bueno, sin más preámbulos chicos, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es el título de nuestra capacitación, de nuestro programa Kaizen. Y se trata sobre los factores claves para la solución de problemas. El Kaizen es una filosofía de trabajo en la cual estamos desarrollando una mejora continua. Nosotros los seres humanos siempre debemos estar en constante crecimiento, en constante desarrollo, en constante evolución. Que acá tenemos un potencial inimaginable, podemos adaptar esas situaciones y poder conseguir esos factores claves que nos permitan solucionar cada uno de esos problemas, ¿ok? Así que toda persona, toda persona, todos los seres humanos, debemos siempre estar solventando problemas que surjan o interfieran en la realización de alguno de nuestros objetivos. Para lograr lo que necesitamos, para lograr esa meta, para lograr esos planes. Todas las personas normalmente cuando quieren llegar al éxito, quieren lograr el éxito, quieren pasar de repente alguna meta en particular. Y vamos a poner muchas opciones. Miren, puede ser una dieta, pararte más temprano, un trabajo, un emprendimiento, un negocio, o simplemente conseguir una pareja. Todas las personas, cualquier meta que se coloquen en la vida, siempre, naturalmente, vamos a pasar, no siempre nos vamos a encontrar con una carretera o con una autopista completamente libre, desde donde estamos para lograr ese objetivo final. Naturalmente, vamos a estar encontrándonos en el camino o en el proceso, diferentes circunstancias, diferentes vicisitudes o situaciones que nos van a retar a nosotros, nos van a obligar a nosotros a poder ser flexibles mentalmente, físicamente y, por supuesto, emocionalmente, para poder adaptarnos a esas diferentes situaciones y lograr conseguir esos resultados. No siempre el camino hacia la meta es un camino recto, un camino limpio, un camino fácil de transitar. Al contrario, siempre vamos a tener diferentes situaciones. Así que, lo más importante es tener la meta clara, el objetivo claro, tener el foco de hacia dónde quiero ir y, por supuesto, ir modificando lo que serían las opciones, las diferentes alternativas que tenemos para poder lograr ese objetivo final. En la solución de problemas, para poder hablar de eso, ¿no? De lo que son solución de problemas, cómo podemos solucionar problemas y a qué se refiere con esto de solucionar problemas, podemos definir, y lo primero que tenemos que hacer es definir cada una de estas palabras, ¿ok? Así que vámonos a, por ejemplo, la definición de solución. Solución proviene del latín solutio, que se refiere a la acción o efecto para resolver dificultades, dudas o problemas. ¿Qué es problema? Si nos vamos a la definición de problema, problema es un asunto del que se espera una solución. Es algo con lo que no estamos conformes y deseamos cambiar. ¿Sí? Y aquí puedes revisar tu vida personal, puedes revisar tu situación, puedes revisar tu trabajo, puedes revisar tu emprendimiento, puedes revisar tus finanzas, puedes revisar tu relación de pareja, puedes revisar tu relación de familia, con tus padres, hermanos, con tus hijos, puedes revisar muchas áreas de tu vida. Y es aquí donde tú tienes que preguntarte, ¿estás 100% conforme con tu situación actual? ¿Hay cosas que deseas cambiar? No dejemos la palabra problema de forma que cada quien pueda entenderlo de distintas maneras. Hay gente que piensa que un problema tiene que ser algo demasiado pesado, demasiado grave, demasiado complejo. Hay gente que un problema puede ser sencillamente no tener queso para el desayuno, ¿no? Y tener que desayunárselo con jamón, puede ser eso un problema. Lo importante acá es entender que problema es aquella situación o aquel asunto del cual nosotros esperamos una solución. Esperamos, no estamos conformes con eso y deseamos cambiarlo. Ahora, si nos vamos a la definición de solución de problemas, es cuando generamos un camino a seguir para poder resolver o hacer cambios en situaciones alrededor de ese problema. Y entonces aquí vamos a seguir con diferentes opciones. Vamos a entender o vamos a descifrar los problemas que hoy en día nosotros podemos tener o las cosas que nosotros hoy en día podemos definir como un problema. Te invito a que en este momento puedas, si tienes un lápiz, tienes un papel a la mano, puedas anotar, puedas anotar qué cosas hoy en día, qué cosas hoy en día para ti son un problema, entendiendo estas definiciones, ¿ok? La idea de esta capacitación, de este tema Kaizen, de este programa Kaizen, es que podamos nosotros tener una mejora continua, que podamos desarrollarnos y que podamos ir creciendo constantemente. Así que la única manera de mejorar y la única manera de aprender, de ir evolucionando, es poniendo en práctica las cosas que vamos aprendiendo. La primera actividad que vamos a hacer ahora en este minuto es, si tenemos un lápiz, un papel, o si no lo tenemos, buscarlo rápido, con energía, conseguimos un lápiz, conseguimos una hoja, y vamos a anotar aquellos puntos que hoy en día tienes en tu vida y que sientes que no estás conforme. Y allí, a partir de allí, entonces vamos a trabajar lo que es crear un camino, generar un camino que nos permita resolver o hacer cambios en la situación que tenemos actualmente. Entonces, podemos escoger, por ejemplo, relacionado a, si queremos hablar de familia. Ok, si hablamos de familia, puedes preguntarte, ¿estás conforme con tu situación familiar? ¿Tienes alguna acción, alguna cosa a nivel familiar que creas que debes cambiar, en la cual no estás conforme? ¿Tienes algún inconveniente en cuanto a tu relación con tus padres, con tu familia, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo? ¿Sí? Es importante que puedas identificar cuál es tu estado actual con respecto a la situación familia. Podemos hablar también a nivel laboral. Laboral. ¿Estás actualmente conforme con tu situación laboral o tienes una disconformidad en este minuto? ¿Hay algo que no te gusta? ¿No te gusta tu trabajo? ¿No te gusta la actividad que estás haciendo? ¿No te gusta la situación en la cual te encuentras en este minuto? ¿No te gusta tu jefe? ¿No te gustan tus compañeros? ¿Cuál es esa disconformidad que tienes? Podemos hablar también en el tema financiero o específicamente dinero. ¿Estás conforme actualmente con el dinero que tienes en tu bolsillo, con el dinero que tienes en tu cuenta? ¿Estás conforme con tu cuenta bancaria? ¿Estás conforme con todo lo que tiene que ver con tus ingresos, los activos que tienes? ¿O te encuentras en un estado de inconformidad? En este minuto. Cuando empezamos a ir descifrando un poco cuál es nuestra situación actual y empezamos a descifrar nuestra situación actual, podemos ya con más claridad entender cuál situación estamos, identificar cuál es el problema y a partir de allí plantearnos un camino, plantearnos una situación en la cual vamos a poder solucionar ese problema. Y lo más delicado cuando hablamos o cuando nos encontramos con una situación adversa, con una situación difícil, es que no conseguimos exactamente o no identificamos exactamente cuál es ese problema principal. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo? Podemos encontrar, y es mucho más fácil conseguir problemas de forma. Problemas de forma pueden ser que me molesta, no sé, el bote de agua vacío, me molesta que de repente yo tenga, que mi esposa no me dé la razón en algunos temas, o que de repente mi hijo no me haga caso. No sé. Pueden ser problemas de forma, pero hay que ir al problema de fondo. ¿Qué es lo que produce eso? ¿Qué es lo que va a generar eso? Cuando logramos descifrar ese problema de fondo, allí vamos a poder plantearnos, porque ya identificamos el problema. Es lo que hacen los médicos cuando van a analizar algún paciente. ¿Sí? Un paciente, de hecho, en esta situación del coronavirus. ¿Por qué todavía no se consigue, digamos, la vacuna, las cosas con respecto para poder atacar al coronavirus? Porque todavía se está trabajando en el problema de fondo. No los problemas de forma. Yo puedo decir que tengo tos, te puedo dar algo para la tos. Fiebre, algo para la fiebre. Pero no estarían solucionando el problema de fondo. Lo clave y lo más inteligente es descubrir el problema de fondo para poder tener ya una meta trazada en la cual yo tenga un plan de acción que me permita cambiar mi situación. Hay que también comprender dos cosas claves y fundamentales. Una cosa es cuando el problema es solo mío y, pues, dentro de mi análisis, el análisis que acabo de hacer, y vuelvo y repito, vamos a seguir anotando familia, laboral, dinero, sociedad, mi relación con la sociedad, con la gente, etc. Podemos hablar de diferentes áreas, diferentes cuadrantes de mi vida en la cual yo puedo identificar un problema. Cuando yo empiezo a plantear esa ruta para solucionar problemas, me voy a encontrar con dos características fundamentales. Y una es, las cosas que dependen de mí, las cosas que dependen de mí, la ruta que depende 100% de mi situación, desde mi metro cuadrado, digamos, dentro de mi espacio, en donde solamente yo soy dueño de mis decisiones, de mis actos, pero también tenemos que identificar cuando ya se involucra una segunda persona, dentro de esa situación que a mí no me acomoda, que no me agrada, que no me gusta. Si ya en ese momento yo empiezo a darme cuenta y a descubrir que en efecto también tengo otras personas, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, bien sea que el problema es solo mío, supongamos que para ti un problema es levantarte temprano. Es un problema tuyo, solo tuyo, y que lo puedes solucionar tú, puedes solucionarlo tú, no dependes de, no afectas a terceras personas, no afectas a ninguna otra persona alrededor. Es un problema tuyo. Y lo puedes solucionar tú, si no estás conforme con la hora en que te despiertas, bueno, puedes hacer un plan de acción, un plan, una ruta, que te permita solventar o solucionar ese problema. Pero ahora si el problema es, por ejemplo, un tema laboral, o un tema de comunicación de pareja, o un tema de relación con tus hijos, aquí ya tenemos que darnos cuenta que empezamos a tomar otra serie de factores en donde empezamos a, no solamente identificar nuestra situación emocional y personal, sino que también tenemos que lidiar y tenemos que trabajar con la situación mental y emocional de esas otras personas que también están involucradas. Hay un personaje, un psicólogo maltés, un psicólogo de Malta, una persona llamada Edward de Bono, que desarrolló un estudio, desarrolló, de hecho, hay un libro que escribió que se llama Seis sombreros para pensar. Y en esta tesis de Edward de Bono, él le explica y desarrolla que en cualquiera de los casos en los cuales nosotros nos enfrentamos a una situación adversa, debemos entender también los estilos de pensamiento que nosotros debemos que adoptar cuando abordamos un problema. Y es aquí también donde tenemos que aprender a conocernos y a conocer a la persona con la cual estamos conversando o con la cual estamos hablando de la situación del problema que estemos manejando. ¿De acuerdo? En ese sentido, chicos, en ese sentido, tenemos que aprender a descubrir realmente cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestra manera de pensar y cómo nosotros analizamos y cómo nos enfrentamos a una situación. Es muy común, y estoy seguro que la mayoría de ustedes les ha pasado, que cuando se están enfrentando a un problema que es colectivo, que es colectivo, cada uno de los integrantes o cada uno de los involucrados dentro del problema termina no solamente teniendo una crisis o una situación personal, interna, individual, sino que además tiene que enfrentarse a una situación de crisis y una situación de alteración emocional de otras personas y por eso cada quien termina hablando a su favor, cada quien termina buscando salvar su pellejo, su espacio. Además, por supuesto, cuando se desarrolla el liderazgo, ahí se trabaja un poco el consenso, pero normalmente, naturalmente, desde nuestras casas, nuestra familia, a nivel laboral, a nivel de dinero, a nivel de sociedad, cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, terminamos buscando la manera de salvarnos nosotros y por supuesto solucionar el problema que me afecte a mí y a veces no estoy pensando en qué es lo que le afecta al resto, ¿sí? ¿Cuál es la clave y qué vamos a aprender hoy? ¿Ok? Este tema es un tema muy extenso y lo hice simple en dos etapas y lo que vamos a hablar un poco ahora es de los sombreros para pensar. Y acá vamos a encontrar seis modelos, seis estilos de pensamiento la cual yo puedo adoptar para poder analizar un problema, para poder resolver un problema, pero también me sirve para yo poder identificar qué sombrero tiene puesto la persona con la cual estoy conversando. ¿Ok? O la persona con la cual yo voy a negociar o la persona con la cual yo voy a hablar o con la persona con la cual yo tengo una situación de la cual no estoy conforme y quiero cambiar. Así que comenzamos con los seis sombreros para pensar de Edward Bono y vamos a hablar primero del sombrero amarillo. ¿Ok? El sombrero de color amarillo. ¿Qué actitudes, cuál es la finalidad, digamos, de una persona que tiene puesto un sombrero de color amarillo en su cerebro, en su mente, digamos, en su sitio, para pensar? Una persona que tiene un sombrero amarillo o las personas que usamos el sombrero amarillo somos personas de actitud positiva, constructivos y optimistas, evaluación positiva, sondeamos por valores y beneficios, tenemos visión y sueños. Una persona que se enfrenta a un problema y quiere usar el sombrero de color amarillo es una persona que siempre ve el aspecto positivo de la situación, no solamente ve el aspecto positivo, es decir, siempre va a buscar en qué me beneficia, en qué nos beneficia, adicional a eso, qué aprendí del proceso. Siempre está sacándole la parte beneficiosa, la parte positiva, además está siempre construyendo soluciones desde un punto de vista muy optimista, muy optimista, es aquella persona que además siempre tiene una evaluación positiva de la situación. Ejemplo, quizás en tu casa puedes hacer este ejercicio con tu familia, con tus amigos, de tu grupo de amigos más cercanos, cuando hablan de la situación del coronavirus, a lo mejor vas a encontrar que uno de ellos es el que dice una vez que todo esto termine definitivamente vamos a hacer una mejor versión de cada uno de nosotros. El coronavirus es lo mejor que pudo pasar porque definitivamente la naturaleza se está limpiando, los parques se están limpiando, incluso los que somos acá de Santiago de Chile a veces pasamos por la plaza Baquedano y decimos oye, otra vez Baquedano está volviendo a crecer la gramita, qué bonito, está salvándose el parque forestal. Es decir, somos personas o son personas que están siempre viendo una situación crítica, una situación de un problema y están pensando siempre de manera positiva de qué manera pueden darle vuelta a esa situación. si a lo mejor dentro de tu grupo de amigos familiares o conocidos no encontraste una persona que tenga ese sombrero puesto, quizás el del sombrero eres tú, ¿ok? Quizás el del sombrero eres tú. Así que es importante que puedas identificar ese estilo de pensamiento, ese estilo de pensamiento. La segunda o el segundo sombrero, el segundo estilo para pensar es el sombrero de color azul. El sombrero de color azul es un sombrero que utilizan personas que tienen un estilo de pensamiento frío, son desprendidos por sobre todas las cosas, un pensamiento controlado, define el problema, resume y lo pone en perspectiva. Es una persona que aplica disciplina, pone fin a las argumentaciones, además hace participación a las personas, hace participar a las personas, es un coordinador. Sigue en tu casa, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, tú eres de esas personas que siempre está diciendo bueno, ya va, ya va, un momento, vamos a calmarnos y vamos a buscar la solución y vamos a tratar de no mezclar digamos emocionalmente las cosas, vamos a resolver de alguna manera, vamos a poner este problema acá, pues vamos a verlo de diferentes áreas, cuál es tu punto de vista. Si tú eres de ese tipo de personas es porque tienes esa actitud de coordinar, de liderar y el modelo de pensamiento, el sombrero que te estás colocando, o si conoces a alguna persona que tiene esta actitud, es una persona que tiene un estilo de pensamiento sombrero color azul y ese sombrero color azul básicamente es una persona que está siempre de manera inteligente tratando de llevar un pensamiento controlado, no se deja influenciar por las emociones, pone los problemas en perspectiva, no está con argumentaciones, no está con habladera, con exceso de información, simplemente es una persona puntual, concreta y ayúdala sencillamente a la solución final del inconveniente o del problema que se esté presentando. Visualiza dentro de tu familia, tu grupo de amigos o tú mismo si conoces a personas que de manera natural y espontánea tienen puesto ese sombrero de color azul. Ahora, el sombrero de color rojo es un sombrero que a diferencia del amarillo o el azul es un sombrero que se deja llevar o es un estilo de pensamiento que se deja llevar por las emociones, es un sombrero impulsivo, emocional, acá nos manejamos por la ira, por la rabia, simplemente decidimos sentirnos de una manera y decimos pues así me siento, así es como me siento, me puede molestar una actividad, una actividad, una acción, un inconveniente, una palabra, y explotamos de forma impulsiva, además, no solo explotamos de manera impulsiva sino que legitimamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Una persona de sombrero color rojo no se siente mal por de repente gritarle a alguien, una persona de sombrero color rojo no se siente triste cuando responde quizás un mensaje de texto de manera impulsiva, puede que haya actuado con ese estilo de pensamiento pero si no tiene ningún tipo de inconveniente al momento de hablar o expresarse es porque esa persona naturalmente se maneja bajo ese estilo de pensamiento de sombrero color rojo. es posible que quizás a ti o alguna persona que conozcas en algún momento le haya pasado que hacen acciones o toman acciones de forma impulsiva, responden un mensaje impulsivamente, le responden a alguien impulsivamente dejado llevar por las emociones pero si luego de eso tú vuelves a la neutralidad y te sientes avergonzado, arrepentido y quieres conversar con la persona ya tú sabes que tú naturalmente no eres una persona con pensamiento de color rojo simplemente que ese sombrero pudo estar en esa situación en el momento en que tú tomaste la acción de decir, hablar o hacer algo de forma impulsiva o emocional. También estas personas de sombrero color rojo son personas que en el momento de analizar un problema se dejan llevar mucho por corazonadas, por intuiciones, por gustos. Oye, me gusta más tomar esta decisión, oye, siento que si tomamos tales medidas para la venta de nuestro producto o servicio, vamos a tener un mejor resultado. Son personas que se dejan llevar más por las emociones y además normalmente son personas que siempre están en perspectiva con el tema de las decepciones o frustraciones a la hora de que no tengan una solución a estos problemas. Son personas emocionales, así como pueden estar muy eufóricas de manera positiva, también pueden caer emocionalmente en frustración y en decepción a la hora de que no esté saliendo como se plantearon, o sea, no esté saliendo las cosas como se la plantearon. Pasamos ahora al caso contrario, a las personas que tienen un estilo de pensamiento color blanco. El color blanco, obviamente, si el rojo es fuego, si el rojo es pasión, si el rojo es emoción, el color blanco es lo neutral, el color blanco es esas personas que tienen un estilo de pensamiento que son objetivas, es una persona que se dedica netamente a analizar hechos y cifras, es una persona que se va a analizar las cosas objetivamente, no está mezclando emociones, no está buscando coordinar, no está buscando, sino simplemente es una persona que está buscando llevar apuntes, llevar notas de cada una de las cosas que están sucediendo, es un pensamiento tipo computadora, ¿sí? A lo mejor conoces algún amigo, yo tengo algunos amigos por allí que son sombrero color blanco, que siempre están buscando llevar el control de las cosas, anotando apuntes, no interpretan, no hacen opiniones, sino simplemente ejecutan, toman nota, toman nota, toman nota, son personas que se dedican a verificar hechos, si tú de repente en tu familia buscas a una persona para desahogarte, son esas personas que te sirven para desahogarte, para hablar, para drenar, porque no se dejan mezclar emocionalmente con lo que está pasando, sino que de forma neutral te pueden escuchar y ponen las cosas de forma mucho más objetiva, simplemente verifican los hechos, verifican las cifras y pueden hacer una evaluación desapasionada, desapasionada, no están apasionadamente dando un resultado, dando una respuesta, no, 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 son personas que tienen una información y que esa información les permite evaluar la situación y poder tomar decisiones de forma desapasionada, ¿ok? De forma pausada, tranquila, sin mezclar emociones. Solicita información para llenar los vacíos, una persona de sombrero color blanco es una persona que siempre está en la búsqueda de datos, de datos, de información, que me permita realmente poder verificar el problema. Hemos tenido situaciones difíciles de repente en nuestra vida y hay personas que simplemente escuchan de alguien que dijo que tal situación estaba sucediendo con alguna empresa, con alguna compañía, con algún proyecto y son personas que se dejan llevar impulsivas, si hay una persona que se va a llevar impulsivamente por las emociones, por todo esto, esta persona de sombrero color blanco es todo lo contrario. Es ese tipo de persona que cuando escucha que algo malo está pasando se dedica simplemente a ver hechos, a ver cifras, analizar de manera objetiva cada una de las situaciones y en diferentes aspectos se pone a ver cada detalle. Tenemos el sombrero color verde. ¿El color verde qué te refleja? El color verde te refleja fertilidad, te refleja abundancia, te refleja cosas también de un aspecto positivo y el color verde, el sombrero, las personas que tienen un estilo de pensamiento color verde son ideales para hacer lluvia de ideas. Son ideales porque son personas creativas, siempre están buscando una alternativa, son personas que tienen un estilo de pensamiento que tienen una necesidad de avanzar constantemente, están buscando siempre avanzar, evolucionar, desarrollar ideas, crecer. No son personas que se quedan paradas sino que están siempre creando ideando, ideando de qué manera pueden solucionar una situación, de qué manera pueden conseguir una mejor versión de lo que están haciendo, incluso no se conforman con la solución que tienen en primer lugar, están siempre buscando otras alternativas, son personas que tienen pensamiento lateral, están siempre abarcando, abarcando de manera muy amplia las diferentes formas con las cuales podemos encontrar soluciones a los diferentes problemas. si quieres identificar a una persona que tenga sombrero, un estilo de pensamiento con sombrero color verde, es ese modelo de persona o ese estilo de persona que es creativa, una persona creativa, una persona que además le gusta crear. Y finalmente tenemos las personas que tienen un estilo de pensamiento color negro. ¿Y qué es el color negro? El color negro es sombrío, negativo, son personas que están siempre con un pensamiento negativo, juzgan en contra del pasado, están pendientes de las cosas que pueden salir mal, se proyectan al futuro para ver eso, qué es lo que puede salir mal, hacen preguntas negativas, critica, es una persona que tiene un estilo de pensamiento en la cual está siempre buscando protegerse. Naturalmente, las personas que tienen un estilo de pensamiento color negro son personas que se dejan llevar o que viven todavía con lo que es el cerebro reptiliano. ¿Y qué es el cerebro reptiliano? Es nuestro cerebro originario, el que nos permite todavía mantenernos vivos, porque es el que nos cuida, es el que nos protege, es aquel que te dice, oye, no salgas sin un abrigo porque está haciendo excesivamente frío afuera, por ejemplo, o es el que te dice, colócate una gorra porque hace mucho sol, es ese sombrero que está, es esa parte del cerebro que siempre está cuidándote de los riesgos, es ese sombrero que se te activa cuando a la hora de emprender un negocio siempre te está hablando de cuáles son las cosas que podrían salir mal. Oye, y si fracasas, oye, ¿y qué pasaría si no tienes buenos resultados, si el producto que vendes la gente no lo quiere comprar? ¿Sabes? Esa persona que tiene el sombrero negro, o un estilo de pensamiento de un sombrero color negro, es esa persona que siempre está buscando lo que nosotros decimos popularmente la quinta pata al gato, siempre está en búsqueda de esa quinta pata, buscando cuáles son esas cosas, quieren estar absolutamente seguros de todo, de todo, y te va a permitir ver cuáles son todas las opciones de riesgo que tienes al momento de hacer algún tipo de análisis de cualquier tipo de problema o situación. Es importante comentarles, muchachos, no todas las personas tienen todos los sombreros, pero sí una misma persona puede manejar y puede desarrollar la habilidad de utilizar un sombrero en el momento que lo queda pertinente. Y esa es una de las cosas más inteligentes y una de las claves que pudiéramos hacer. El uso de los sombreros pensantes es la solución de un problema y toma de decisiones. Nosotros tenemos que identificar a la hora de tener alguna situación adversa, a la hora de tener algún tipo de inconveniente, que nos llegue una noticia que no nos guste, que nos llegue alguna información que estamos en desacuerdo. Y estamos en una situación a nivel mundial, chicos, en donde todos los días estamos recibiendo noticias complejas, noticias difíciles de economía, de la situación social, de la situación país, de la situación sanitaria. Estamos todos los días bombardeados de información compleja, por lo tanto es importante identificar qué sombrero me voy a colocar para poder analizar esa situación que me está llegando, o ese problema que me está llegando, esa información que me está llegando. Además, no solamente te va a servir para colocártelo tú, sino te sirve para poder identificar a la persona con la cual estás hablando, con la persona con la cual vas a hacer algún tipo de negociación, o con la persona con la cual tienes un problema. ¿Sí? Y aquí te vas a volver a analizar lo que hablamos al principio, vete a tu espacio familiar, vete a tu espacio laboral, al espacio del dinero, a tu espacio social, vas a encontrarte siempre con otras personas alrededor, y dentro de esas personas, cuando tú vayas a plantear un problema o una situación que a ti no te agrada, te hace sentir incómodo, tú lo que tienes es que primero saber con qué sombrero tú puedes hablar, qué situación de pensamiento, qué estado mental debes tener para poder conversar con una persona que ya tú identificaste que tiene un estilo de pensamiento determinado. ¿Ok? Así que, por ejemplo, si quieres más cifras, si necesitas más hechos, si quieres más análisis, puedes utilizar el sombrero color blanco. ¿Ok? Ese estilo de pensamiento, un sombrero color blanco es el estilo para poder buscar hechos y cifras, para ver detalles, para ver las cosas de forma objetiva, para ser una computadora que está nada más analizando datos, analizando datos. También, pues, en el caso sombrero color rojo también sirve. Todos los sombreros son positivos, nos sirven para muchas cosas. ¿Ok? Solo que hay que saber trabajar con ellos. Miren, el sombrero color rojo, más allá de que es un estilo, de pensamiento que se deja llevar por las emociones, es un sombrero que nos sirve para chequear los sentimientos. Porque un sombrero color rojo obviamente es un sombrero emocional, ¿sí? Un estilo de pensamiento muy emocional. Por lo tanto, nos sirve para chequear las emociones, para revisar mis emociones, pero también para revisar las emociones de la persona que está enfrente o del grupo de personas que tengo al frente para trabajar. Tenemos el sombrero verde y el sombrero amarillo que son geniales para trabajar como dupla y poder resolver algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es un sombrero dedicado a crear tormenta de ideas. Son geniales, son sombreros positivos, son sombreros de desarrollo, son sombreros creativos, ambos tienen ciertas cosas individuales, pero cada uno de ellos te va a permitir tener la manera de desarrollar ideas nuevas y siempre estás en constante búsqueda de soluciones. En los sombreros verde y sombrero amarillo, si conseguiste una solución, este estilo de pensamiento te va a decir que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas porque están en ese constante crecimiento y desarrollo. El sombrero color negro te sirve ponértelo para buscar fallas, para buscar esas pequeñas cosas que quizás se te pueden escapar si te vas a llevar solo por las emociones o solo por el buen entusiasmo. El sombrero negro sirve para buscar cuáles son esas pequeñas fallas de esa ruta o ese plan de acción que te planteaste. Y finalmente, el sombrero de color azul te sirve para mantener el control y la estructura, sobre todo cuando trabajas en equipo. Ese sombrero de color azul es indispensable para las personas que tienen un trabajo en equipo o que tienen alguna situación que les incomoda pero que afecta a otras personas, que afecta a una comunidad. Y estoy hablando, por ejemplo, de una situación que te pueda afectar en tu familia, una situación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, tus padres, tus hermanos, o una situación que te pueda afectar en tu grupo donde haces deporte o donde estás en tu trabajo. Entonces, aquí, el sombrero de color azul te sirve para llevar un control de la situación para poder tener una estructura a la hora de plantear soluciones. Si tienen algunas dudas o preguntas, al finalizar, vamos a habilitar, por supuesto, los micrófonos para que puedan dar también su feedback, puedan comentarnos con qué sombrero se identificaron, puedan comentarnos un poco si han tenido alguna de sus experiencias relacionadas a esos estilos de pensamiento, ¿de acuerdo? Así que sería buenísimo que puedan ustedes anotar las cositas que vayan viendo allí para tener ese espacio de feedback al finalizar. Y ahora, algo clave, chicos, a la hora de analizar una situación para solventar problemas. Nosotros, cuando nos enfrentemos a una situación que nos incomode, a una situación adversa, a una situación difícil, ¿ok? Tenemos que, al enfrentarnos, tomar como hábito realizarnos alguna de estas preguntas. Y esto tiene que convertirse en un hábito. Nosotros no podemos tomar decisiones o no podemos estar siempre planteando la solución de un problema sin antes evaluar las siguientes preguntas que deben ser preguntas individuales. Tienen que ser preguntas que debes hacerte a la hora de plantearte el análisis para la solución de una situación. ¿De acuerdo? La primera pregunta clave, ¿qué método usaré? ¿Qué estilo de pensamiento vas a utilizar? ¿Cuál es el método que vas a utilizar para resolver este problema? ¿O para analizar el problema para buscarle la posible solución? Pregunta número dos, ¿podré hacerlo solo o será mejor solicitar la ayuda de otros? A veces es importante tener la humildad de entender y aceptar que a veces nosotros no somos capaces o no tenemos, digamos, no tenemos todas las herramientas para solucionar un problema. Así que es importante entender que en la medida que yo me puedo apalancar de un equipo, en la medida que yo me puedo apalancar de un sistema, puedo tener una mejor solución de esa situación adversa. Esto es indispensable, es como la situación, y vuelvo y repito y recalco de nuevo la situación sanitaria del coronavirus, por ejemplo. Hoy en día todos estamos con esta situación adversa, con esta situación difícil, pero es una situación que solamente la puedes resolver ese problema tú solo. No, no lo puedes resolver solo, por lo tanto necesitas ayuda de otros para poderlo solucionar. Es importante que podamos entender eso cuando analicemos y nos enfrentemos a diferentes problemas. Número tres, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para la solución de un problema? Es importante descubrir cuál es el tiempo que tengo para poder solucionar esa adversidad, esa situación difícil. Y es allí donde vienen muchos factores. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de verificar si realmente es algo que tiene que hacerse de forma inmediata, es algo que tiene un plazo, que tiene un espacio, ¿ok? Así que es importante identificar cuánto tiempo tengo para desarrollar, analizar, y por supuesto buscar solución a este tipo de problemas. Cuatro, ¿es un problema simple o es un problema complejo? Esto parece una pregunta muy sencilla, pero es muy profunda, porque en la medida que nosotros, hay personas en el mundo que están, cada problema, cada situación, cada adversidad que se les presenta lo ven como algo complejo, súper complejo. Yo he tenido casos, por ejemplo, de amigos, y voy a hablar, voy a hablar un caso de un amigo de la cual en una conversación familiar, estuvimos conversando, tomando, compartiendo, y este amigo estaba en un nivel de estrés increíble, en un nivel de estrés pero increíble, no podía, o sea, todo lo veía negativo, todo lo veía mal, todo lo veía difícil, no quería levantar cabeza, tenía una situación en la cual le decía que el problema que tenía era demasiado grande, era demasiado complejo, era demasiado difícil, y cuando yo le pregunto, oye, ven acá, sé que te puedes sentir mal, empaticé con él, empaticé con su situación, pero luego le pregunté, ¿no?, realmente, ¿cuál es el problema? y él me decía que su problema era que tenía muchas deudas, tenía muchas deudas, y yo le digo, ok, a ver, tienes muchas deudas, bien, me gustaría, por supuesto, tratar de ser lo más objetivo, allí me puse el sombrero blanco, si lo ven, él tenía un sombrero de color rojo y sombrero de color negro, él tenía dos sombreros puestos, el rojo y el negro, y yo me coloqué el sombrero de color blanco, y yo le dije, ok, me dice que tienes muchas deudas, bien, ¿cuáles son, o cuánto es, eso mucho? ¿cuánto es esa mucha deuda? Cuando él me dijo cuánto era esa mucha deuda, señores, estábamos hablando de que se está ahogando en un vaso de agua, es decir, es una persona que no tenía una, bueno, para los que son chilenos, ni siquiera llegaba, o chilenos, extranjeros, no llegaba ni a 100 dólares de deuda, no llegaba ni a 100 dólares de deuda, y entonces ver que la deuda era tan poca, es allí donde ya empecé como que, ok, son 100 dólares, pero quizás para la situación de vida que estaba presentando mi amigo en ese momento era algo terrible, y yo lo que hice fue ayudarle a que él cambiara de sombrero, de estilo de pensamiento, que dejar el sombrero rojo y el sombrero negro a un lado, y que buscar el sombrero amarillo y el sombrero verde, para poder empezar a plantear estrategias de cómo solucionar el pago de esa deuda. Además, con el sombrero de color azul lo ayudé a coordinar, lo ayudé a centrarse, a que se diera cuenta primero de que no era un monto elevado, era un aumento perfectamente que pagable y que además podía salir de esa situación. Entonces, es importante ver por eso, cómo me identifico yo y cómo identifico a la persona, para entender si es un problema simple o un problema complejo. Cinco, ¿cuán importante urgente o urgente es? Chicos, esto es clave y lo dimos en la capacitación número dos, en el Kaizen número dos, perdón, en el Kaizen número uno, que estaba relacionado con el tiempo, la administración o lo que es el trabajo con el tiempo, cómo usar mi tiempo de forma más efectiva. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuándo algo es importante y cuándo es algo urgente y en función de eso poder darle la mayor energía a solucionar las cosas con mayor urgencia. ¿De acuerdo? Siete, ¿quién tomará la decisión final? A veces tenemos situaciones, tenemos inconvenientes en donde la decisión final no es de nosotros. Podemos a lo mejor dar algunas opiniones, algunas ideas, pero eso también hace que nosotros podamos saber qué sombrero utilizar. ¿Ok? Si no eres el que soluciona el problema, si no eres el que tiene la decisión final o no eres la última palabra, entonces debes tener un sombrero distinto, un sombrero más, digamos, de análisis, un sombrero más de opinión, de creatividad para que puedas desarrollar algunas ideas. Sin embargo, no puedes estresarte en vista de que la decisión final no la tomas tú, entonces son cosas que tenemos nosotros que saber adaptarnos. Hay cosas que podemos manejar nosotros, hay cosas que podemos solucionar nosotros, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos y también es muy inteligente identificar hasta dónde está mi alcance, cuál es ese alcance que yo tengo. Y por último, ¿a quiénes afecta la decisión? Si entonces la decisión que tomo finalmente porque yo soy la última palabra y yo quiero tomar una decisión, yo debo verificar a qué personas afecta la decisión que yo estoy tomando, a qué personas afecta y saber cuál es el impacto que tiene esa decisión que yo voy a tomar. Esto es súper clave porque así yo voy a poder generar, digamos, menor cantidad de daños a terceros, sí, daños colaterales, afectar a otras personas por una decisión mía. Entonces, es importante que yo, cuando veo un problema, cuando veo una situación, yo debo identificar realmente a qué personas afectaré con la decisión que tome. Y puedes, de nuevo, chicos, planteate tu situación familiar, situación laboral, situación de dinero, situación social. Planteate diferentes áreas de las cosas que tú escribiste en la primera etapa de la capacitación que tú escribiste sobre cuáles son esas situaciones adversas que tienes en cada una de esas áreas y identifica cuáles son las soluciones y adicional a eso puedes empezar a plantearte ese estudio de a qué personas afectarías con la decisión. Y eso puede hacer que hagas reajustes en tu camino. ¿De acuerdo? Ya, para ir terminando esta primera etapa, porque esta capacitación vamos a tener una segunda entrega de este tema, porque ahora se vendría el tema del proceso inteligente para la solución de problemas y aquí venimos con un proceso que es otro tema que es sobre la toma de decisiones. ¿Ok? Ya cuando empezamos a tomar decisiones y las distintas herramientas que tenemos para tomar decisiones. Sin embargo, ¿cuál es el proceso más inteligente para la solución de un problema? Bueno, la solución más inteligente lo primero que debemos hacer, sea cual sea tu situación actual, sea cual sea la situación que no estés conforme y que quieras arreglar, lo primero que tú debes hacer es identificación del problema, identifica el problema, tienes que identificarlo. Una vez que lo identificas y cuando hablo de identificar estoy hablando de nuevo del problema de fondo, no el problema de forma. ¿Ok? El problema de fondo, realmente, ¿cuál es el problema? Luego que yo identifico el problema de fondo, voy a ver el análisis del problema y empiezo a analizar el problema. Es allí donde yo voy a identificar si es un problema urgente o no urgente, si el problema me afecta a mí, si la decisión la tomo yo, si... Todas las cosas que ya vimos con todas las preguntas que anteriormente vimos. ¿Ok? Hacer ese análisis del problema. Luego que analizamos el problema y vemos todas sus áreas, empezamos a utilizar el sombrero de color amarillo y el sombrero de color verde para generar soluciones potenciales. Aquí básicamente sirve para hacer una lluvia de ideas. Si es una acción que la voy a tomar yo solo o que la voy a tomar en equipo. Sobre todo las lluvias de ideas son geniales cuando trabajamos en equipo porque tenemos diferentes características y diferentes pensamientos o distintos estilos de pensamiento que nos van a ayudar. Entonces, generar soluciones de problemas. Empezamos a crear ideas, crear ideas y vemos ese tipo de opciones que tenemos para solucionar. Luego, pasamos a una etapa de toma de decisiones para ejecutar planes de acción. Toma de decisiones y plan de acción. Una vez que generamos toda esa lluvia de ideas vamos a ver cuáles son las ideas más viables según lo que queremos lograr y empezamos a hacer toma de decisiones, ejecutar planes de acciones. Luego, la implementación. Implementación. ¿Qué es? El implementar, el ejecutar, el llevar a cabo cada una de las cosas que decidimos hacer. Cada una de las cosas que decidimos hacer. Cuando lo implemento ya empiezo a ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Empiezo a actuar en función de las cosas que decidí. Y finalmente, chicos, terminamos con una evaluación. Tenemos que evaluar si esa decisión que yo tomé definitivamente me generó una solución del problema. Ahora, ¿por qué está esta flechita que me dice que de nuevo puedo ir a identificación del problema? Porque luego que yo hago la evaluación, ¿qué es lo más lógico que suceda? Si yo evalúo algo, lo más lógico que pueda pasar es que pueda encontrar cosas que van a hacer, que me van a permitir, digamos, tener ideas para mejorarlo y hacerlo cada vez mejor o solucionarlo de una mejor manera. como es la idea del pensamiento Kaizen, de la mejora continua. Si yo evalúo las cosas, siempre voy a estar buscando una mejor manera de hacerlo, una mejor manera de hacerlo, una mejor manera de hacerlo. Y eso siempre, repetírselo, repetírselo, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre hay una mejor manera de solucionar una situación. ¿De acuerdo? Eso es, chicos, Smart Business Network. Eso es pensar inteligente, eso es esta red de negocios inteligente en donde, ¿quién somos en Smart Business Network? Para todos nuestros invitados, acá tenemos esa filosofía de hacer las cosas cada vez de mejor manera. ¿Por qué? Porque somos una red de negocios inteligentes, estamos enfocados en acompañar a las personas que desean una vida más plena, que desean desarrollar un estilo de libertad, un estilo de vida más tranquila, más segura, potenciar tu máximo nivel. Acá nosotros estamos seguros, en Smart Business Network estamos seguros, convencidos, de que cada una de las personas tiene un potencial inimaginable. Tu cerebro es una máquina, tienes un potencial inimaginable, tienes un poder ilimitado, y si tú logras entender eso, entonces vas a poder lograr todo lo que te propongas, absolutamente todo lo que te propongas, escúchalo bien, todo, no estoy diciendo algunas cosas, sí, algunas cosas, no, todo. Y en Smart Business Network con nosotros vas a encontrar una herramienta en donde vamos a apoyarte a que tú puedas estar desde un punto deseado, desde un punto actual hasta un punto deseado. ¿Por qué? Porque somos brokers de conocimientos, y como brokers te acompañamos en tu proceso, llevándote por una filosofía de mejora continua que es esta filosofía Kaiser. Nosotros en Smart Business Network hemos logrado estar posicionados ya en 11 países, hemos hecho ventas de más de 2 millones de dólares en servicios criptofinancieros, que es una de nuestras principales fuentes de acción que tenemos, tenemos más de 1.000 socios que se han beneficiado, hemos estado capacitando por más de 25.000 horas, perdón, por 25.000 asistentes a nuestras capacitaciones, así como hemos logrado conectar a más de 25.000 personas en nuestro sistema, y hemos estado operando, trabajando, desarrollando, educando a las personas en más de 3.500 horas invertidas en educación. Además, por supuesto, nos encanta aportarle a la sociedad, nos encanta aportarle al mundo. ¿Por qué? Porque somos parte del movimiento del cambio, no es solamente hablar de negocios, es también hablar de cómo ayudamos a los demás. Acá, pues, estamos trabajando con tres fundaciones importantísimas, la primera de ellas es For a Struggle Ocean, For a Struggle Ocean es una fundación dedicada a extraer, a quitar, a limpiar los mares de estas bombillas y de estos plásticos que se lanzan al mar y que, por supuesto, afectan todo lo que es la fauna marina. También tenemos Water is Life, que es una fundación dedicada a poderle llevar agua potable, agua a todos estos lugares en el mundo en donde no hay agua, donde hay, aquí, y a veces es difícil, ¿no?, entenderlo o hacer conciencia de esto, pero mientras tú tienes agua fácilmente, mira, como yo la estoy tomando ahora, así, en tu casa, en tu departamento, es increíble saber que hay personas en el mundo que no tienen ni siquiera agua, que no tienen este líquido vital y en Water is Life nosotros estamos aportando ese granito de arena para poder llevarle este líquido, esta agua a más de un millón de personas a nivel mundial, ¿ok? incluso estamos ya en Chile, en esos sectores rurales en donde también se hace difícil el acceso al agua, estamos trabajando en conjunto y por supuesto ayudamos a nuestros abuelitos, a nuestras personas de mayor edad, a nuestros abuelitos que se encuentran en situación de calle, abuelitos que están en situación de riesgo con la Fundación FAM, Fundación del Adulto Mayor, aquí por supuesto estamos colaborándoles, ayudándoles en todo lo que tiene que ver su desarrollo, alimentación, vestimenta, es decir, estamos apoyando de manera, esto es una causa muy noble, una causa muy bonita porque así permitimos que estas personas que están en situación de calle puedan encontrar un lugar mucho más bonito. Bueno, de mi parte chicos es todo, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberse conectado, voy de nuevo por acá a, vamos a ver si activamos las cámaras para vernos un poco, así los podemos ver a todos a la cara y los que tengan alguna duda, me puedan levantar la manito, podamos conversar y aclarar cualquier pregunta que tengan con respecto a los sombreros, a los estilos de pensamiento, ¿de acuerdo? Por acá estoy leyendo a Consuelo, me dice felicitaciones Rai Fran, excelente exposición, ya había oído del tema pero fue muy bueno refrescar los conocimientos, éxito, cariño, muchas gracias, Consuelo, espero que te haya servido, que te hayas refrescado y por supuesto empecemos a poner en práctica esos estilos de pensamiento. Miguel Yauri, me dice, eres un excelente comunicador Rai Fran. Gracias Miguel, gracias, estamos trabajando, todavía falta, todavía me falta, siento que todavía hay cosas que puedo seguir mejorando y gracias a ustedes chicos, gracias a ustedes, me motivan a seguir creciendo, me motivan a seguir aprendiendo, me motivan porque es eso, ustedes son ese motor, ustedes son esa energía, son esos positivos que les da a uno esas ganas de también hacer las cosas cada vez mejor. Jennifer, levantó la manito Jennifer, a ver, te escuchamos cariño. Hola, buenas tardes, excelente presentación, mira, yo quería hacer una pregunta muy simple, usualmente, no sé por qué, siempre me toca tener personas a mi alrededor llamadas con sombrero negro, y por más de que yo intento hacer ver las cosas positivas, las personas como que se enfrascan demasiado en lo negativo, y llega un punto en el que me canso, ¿cómo podría hacer para que eso no ocurra? O sea, como para ayudarlos a cambiar ese tipo de pensamiento y que de verdad les llegue la información. ¿Tendrías algún tipo de consejo para eso? Por supuesto, mira, lo primero que te voy a decir, Jennifer, nosotros no somos salvadores del mundo, ¿ok? O sea, no podemos salvarlos a todos, hay gente, nosotros podemos salvar a quien se quiere dejar ayudar, ¿sí? A quien quiere dejarse apoyar, a quien quiere, está abierto a transformar su proceso, digamos, de pensamiento, a quien está dispuesto a aprender, a quien quiere abrir su forma de pensar. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Número uno, no intentes convencer a nadie, no intentes transformar a nadie, mantén tu psique sana, mantén tu mentalidad sana, porque eso desgasta muchísimo. Lo mejor que puedes hacer es eso, uno, mantente sana, mantente tú, no te vayas a mezclar, digamos, con eso, porque eso desgasta mucho, y en segundo lugar, transforma tu vida a tal punto de que sean ellos los que en algún momento vengan y te preguntan, oye Jennifer, ¿realmente qué estás haciendo? Porque de verdad que irradias, irradias una espiritualidad, irradias una energía completamente distinta. Ya, muchísimas gracias corazón. Súper, vale, Sebastián levantó la manito también por allí. Bueno, felicitaciones a todas las personas que están conectadas en este momento, y mira, escuchando lo que decía Jennifer, aproximadamente hace dos años cuando comencé el mundo del emprendimiento, literalmente yo estaba rodeado con gente de color, bueno, de sombrero, color negro, y color rojo. Cuando empecé a estudiar un poco más cómo funcionaba el tema la mente humana, a escuchar capacitaciones, siempre una de las recomendaciones, aunque sea en el frío, aunque sean personas que tú quieras, muchos amigos que quieras demasiado, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa gente. Ahora, no me refiero a que le agarres odio ni mucho menos, sino que simplemente es como, puta, conversar de bien, ¿cuándo con esas personas? Porque a fin y al cabo es un desgaste de energía enorme. Y además, si tú conoces mucha gente así, es porque también tienes que cambiar algo en ti también. Entonces, es como retroalimentarse, esta capacitación es demasiado buena, porque a fin y al cabo te empieza uno a identificar dónde estás y cuál sombrero te gustaría estar también. Y eso, eso más que nada quería acotar. Gracias, Sebastián. Robert levantó la mano, hermano, el micrófono estaría abierto para ti. Hola Ray Frank, buenas tardes. Saludos a todo el equipo. Excelente presentación. Y parte era complementar eso que acabas de decir ahorita. La idea es que todos los sombreros son necesarios en diferentes escenarios. La persona cuando quizás tiende a investigar un poco sobre esto, esta información, tiende a tratar de ser siempre azul, siempre blanco. Y eso, pues, lo que hace es encasillarlo. Nosotros somos, al igual que cuando vemos los temas de inteligencia emocional, todas las emociones son válidas. Lo importante es saber cómo usarlas en cada uno. Y otro dato importante es que este mismo estudio que hizo Edward de Bono tiene consigo unas reglas de algunos sombreros que no se deben cruzar. Es decir, si yo me encuentro una persona de sombrero negro, yo no debo por la misma, por el mismo método, por la metodología, no debo ser un sombrero amarillo. No me puedo colocar un sombrero amarillo. Porque eso genera automáticamente conflicto. Porque si no tienes, tienes el conocimiento, pero el método lo alteras, entonces tampoco el resultado también se va a ver afectado. Entonces, bueno que se profundice, que las personas puedan investigar más sobre esto porque despierta mucho interés. Excelente, Robert. Bueno, te adelantaste un poquito lo que sería la segunda parte de este mismo tema donde vamos a poder hablar de los temas de negociación. Cómo podemos tomar decisiones, cómo podemos plantear reuniones, cómo podemos negociar teniendo claro cuáles son los estilos de pensamiento. Sería bueno, por favor, activemos las cámaras. Así que le voy a pedir el favor a Jonathan que desde su computador allí lo tenga para que tomes un print de pantalla. Por favor, foto, avísanos Jonathan. Listo para la foto, me da envidia ver a Anderson por ahí en la playa con las mascotas también. Fotos que sonrían, que peguen las muelas. Ya está, listo. Excelente, chicos. Bueno, un placer. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto, muchachos. Chao, chao. Chao, chao. Si realmente consideras que este material tiene un alto contenido de valor, no dudes en darle like, dejar un comentario, suscribirte y recomendarlo para que otras personas también puedan aprovecharlo. Chao.